Saludos profesores y compañeros del curso de Metatrónica. El presente video es con la finalidad de presentar nuestro proyecto de construir un semáforo de dos vías y dos cruces peatonales. Mi nombre es Eduardo Fernández y el de mi compañero es Gilbert Martes. La necesidad de crear este proyecto es para masificar la seguridad de los estudiantes las horas pico de la entrada y salida. El recinto estudiantil. Esta será de 7 y 45 a 8 y 15 y de 12 y 10 hasta la 12 y 30. Luego en las horas restantes el semáforo funcionará de manera normal. Nosotros como participantes de este curso de Metatrónica nos sentimos altamente motivados para contribuir con la seguridad de los estudiantes y público en general. porque se puede utilizar en cualquier intercesión que lo requiera o que requiera de una máxima seguridad en determinadas horas del día. Para la realización de este proyecto contaremos con la utilización de la tecnología más económica y confiable. Muchísimas gracias. 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 Gracias.